Ha sido perforar los mínimos del martillo de la sesión del 3 de mayo, que era el único soporte al que agarrarse los títulos de día dentro de la impecable tendencia bajista de fondo y el precio se nos ha venido abajo, se nos ha desplomado, tanto que de momento el mínimo se ha marcado los 0,0542 y el mínimo histórico está en los 0,54. Así que si hay que lanzarse a la piscina ha de ser justo ahora, en plena zona de soporte y siempre y cuando y en precio de cierre no se perforen los mínimos históricos. Digamos que ahora es cuando la ecuación rentabilidad-riesgo se hacía óptima. Así que vamos a ver cómo cierra el título en el día de hoy, ya que si cierra finalmente por abajo se colocaría de nuevo en caída libre absoluta y por lo tanto susceptible de seguir corrigiendo con fuerza en los próximos días. Gracias por ver el video.